Hola, bienvenidos a Lluvia de Manualidades. Aquí les presento el siguiente proyecto. Vamos a lijar esa lámpara. No me gusta el color. Vamos a hacer algunos cambios. También vamos a... Este es el mueble que vamos a pintar. Ya estamos empezando a lijar. Después vamos a desatornillar las puertas y pintarlas afuera. Así que acompáñenme a transformar el baño. También vamos a estar quitando esas repisas. Las vamos a reemplazar por otras. Aquí ya las vamos también a lijar y a pintar. Así es como luce ahorita el baño. Ya después se los voy a mostrar cómo va progresando. Ya empezamos a pintar la lámpara. Ya se le dio una mano de pintura. El espejo también le vamos a poner un marco porque está muy feo, muy deteriorado. Y pues vamos a cambiar las repisas también. Bien. Bien. Aquí ya le dimos la segunda mano. Ya ven que bien se ve ya. Se ve más concentrada la pintura, más parejo el tono. Pues aquí le estamos dando la segunda mano. Aquí estamos dando la primera pasada. Quedó un poquito de pintura de la de abajo todavía porque no le lijamos a profundidad. Pero no importa. Esta es la primera que le damos. Le vamos a dar una segunda mano para que cubra bien. Mira. Estamos empezando. Este es el primer cajón que pintamos. Aquí les presento el resultado del baño. ¿Qué les parece? A mí me gustó mucho el resultado. Vean. Ahí están las repisas. El marco que hice para el espejo. La lámpara ya pintada. El área de lavamanos también pintada. Puse algunas decoraciones ahí. ¿Qué les parece? A mí me gustó mucho el resultado. Déjenme saber en los comentarios qué les parece. Vean. Así quedó el baño. Este es el resultado final. Ahí están las... La lámpara que pintamos primero. Las repisas. El marco que le hicimos al espejo. Ahí le puse unas... Unas decoraciones. Vean. Ahí está. Como te voy a pintar... Lo que es el área de zinc. Dio un cambiazo ya el baño. Ya con una sola pintada... Hace la diferencia. ¿Qué les parece? A mí me gusta mucho el resultado, la verdad. Hay unos pequeños detallitos que vamos a arreglar todavía. Por ejemplo, esos agujeros que quedaron ahí de las repisas anteriores. Los vamos a... A quitar, a cubrir, a tapar pues con masilla. Pero ya son detallitos. Ya... Ya está casi todo terminado. Vean la diferencia. ¿Qué les parece? Y con puras cosas recicladas. Porque la madera la teníamos aquí en la casa. Pintura pues también la teníamos en la casa. Y ya nada más pues dimos una pintada, una lijada. Y vean qué bonito quedó el marco. A mí me gustó mucho. Bueno, espero que a ustedes también les haya gustado el video. Anímense a hacer algún cambio en su casa. A veces con pequeñísimos detalles. Que uno cambie. Hace la diferencia. Yo por ahora me despido. No olviden suscribirse al canal si no están suscritos. Den like. Compartan. Y yo los veo en otro video. Que pasen un excelente día. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!